Pues escucha, a mí estupendo este clima, porque yo en verano lo paso fatal. Prefiero que llueva, que haga fresquito, porque es como mejor voy. Me encanta, lo ideal, para mí es lo ideal, acabar el verano con lluvia. No, no ya, pero bueno, que no tenemos que tener miedo al agua, que tiene que llover. Yo no le tengo miedo al agua, me encanta que llueva. Parece que se ha adelantado el otoño, ¿no? Y bueno, es un poquito inesperado, porque siempre se había alargado bastante y bueno, pues da la sensación de eso, de que se nos ha anticipado. Pero bueno, bienvenido, las lluvias son necesarias, siempre y cuando no hayan inundaciones, evidentemente. Pero no sé si podremos evitarlo. Sí, sí, no, suele ser, toda esta zona suele ser bastante seca. Y claro, pues esto siempre va a venir muy bien para el campo, va a venir bien para la ciudad también. Y en fin, además la temperatura de momento resulta agradable. Uf, ha quedado bastante últimamente, sobre todo como ha venido de fuera, está cayendo por toda España y madre mía, escúchame, los chasparones que han caído. Es que no se pueden salir ni a la calle prácticamente, la verdad. No, no, la verdad que no, pero además con la humedad ahora, junto a la lluvia, encima en septiembre, después del verano, quieras que no, no se lo espera nadie. Yo no me lo he esperado desde luego, la verdad. Es que al final, como llueve tanto, tío, o sea, al final la lluvia, o sea, no te lo esperan, nadie se lo espera. Yo antes, mira, si tengo todavía el moreno todavía, lo tengo. Y ahora, joder, a la hora que termina ahora el verano, la lluvia es un poco de presión y ahora viene el frío, o sea, que se está juntando todo muy rápido al final. Pues no me parece bien, porque me caso dentro de una semana y no quiero que llueva. No, 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 no. La semana que viene tiene que salir sol. Una tarde de invierno, pelimanta, sí, pero ahora para septiembre no. No, 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 no.